La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Conmemoramos hoy a San Alberto Magno, religioso dominico, obispo nacido en Alemania en el siglo XIII, eximio por su vasta cultura, el saber teológico y el prestigio ante sus discípulos en la Universidad de París, entre los cuales el gran Santo Tomás de Aquino, la Iglesia lo venera como doctor. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que están aquí presentes en Casa de Oración, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y el mundo entero, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos inmigrantes y también por la salud de todos los enfermos, por nuestros hermanos difuntos, en especialmente del Padre Steven. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, y ten piedad. Señor, y ten piedad. Señor, y ten piedad, Señor, y ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, y ten piedad de nosotros. Señor, y ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, holyfield, Señor, tú que has hecho insigna al Obispo San Alberto Magno, porque supo conciliar de modo admirable la ciencia divina con la sabiduría humana, concédenos a nosotros aceptar de tal forma su magisterio que por medio del progreso de las ciencias lleguemos a conocerte y amarte mejor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a Aquel que es y que no han reconocido el artífice fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa o al sol y a la luna que rigen al mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo, pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su Creador. Sin embargo, no son estos tan dignos de reprensión, pues tal vez andan desorientados, buscando y queriendo encontrar a Dios. Cómo viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven. Pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su Creador. Palabra de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz y a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Gustad y ve, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ve, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y de su amor y de su amor está llena la tierra. Gustad y ve, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ve, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu escritura. Lectura del santo evangelio según San Luca. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, en aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en tiempo de Noé, también sucederá en tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en tiempo de Noé, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Noé salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que está en la azotea y tengan sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Ló, quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrán dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrán dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es viernes, la iglesia a los viernes recuerda penitencia, confesión, y las casas de formación, los seminarios, las casas religiosas, hacen también su viernes penitenciario. Penitenciario. Penitenciario no es cárcel, sino de penitencia. Y los viernes nosotros, la gran mayoría de las personas se confiesan, hacen los primeros viernes, pero no es primer viernes, y en muchas casas de formación, especialmente los seminarios, y casas religiosas, hacen los viernes de penitencia. Es decir, nos reconciliamos con Dios, con nosotros mismos, y con los demás. A veces nos parece que los viernes es un viernes normal, un fin de semana. No. El viernes para reconocer que Cristo murió y resucitó por ti y por mí, y de ahí ha venido la salvación a este mundo. Y por eso muchas personas hacen penitencia, algunos hacen mucha oración, pensando también que han ofendido a Dios y se quieren reconciliar consigo mismos. Continuamos con la lectura de ayer, Libro de la Sabiduría. Hoy se nos habla de esa sabiduría. Ayer la veíamos, en qué significa nos dieron, o se nos daba ese Libro de la Sabiduría, muchos conceptos de qué es la sabiduría divina, no humana. Nosotros pensamos de una manera y Dios tiene su pensamiento perfecto. Y lo que buscamos a Dios, podemos conectar con esa sabiduría divina. Los santos llegaron a altas alturas, como decía Santa Teresa, porque poseían ya la sabiduría divina. Hoy se nos habla, continúa la sabiduría, pero en el sentido de la creación. La creación la hizo ¿quién? Dios. Y la creación es para contemplarla, para admirarnos de todo lo que Dios hizo. Pero los hombres, como somos pecadores, como somos frágiles y como naturaleza tiende al pecado, no descubrimos bien lo que es la creación de Dios. Muchos hombres pensaban que en otros dioses veían el cielo como dioses, el sol como un diose, la tierra y las estrellas como dioses. Pero ¿eso quién lo hizo? Dios. Y esa creación es para admirarnos. Esto lo hizo Dios y yo tengo que cuidar y amar a la naturaleza. Dios fue el autor mismo de la belleza quien lo creó y si fue su poder y actividad lo que nos impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo. Pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su creador. Entonces, muchas personas sabemos de que Dios está en el cielo y en todas partes, pero algunos no lo conocemos como su creador. Nuestros hermanos judíos, los mayores, nuestros hermanos mayores, ellos hablan del Padre como creador, el creador y ve todo lo que Dios ha hecho. Entonces, la primera idea era eso, que cómo llegar nosotros a descubrir fácilmente a su creador. Si yo sé que Dios me hizo a mí, si Dios que Dios hizo todas las cosas, reconocerlo a él como su creador. Y el salmo de hoy es el salmo 18, un salmo muy bueno, bonito y se nos exhorta, se nos advierte, el cielo proclama la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios está presente en cada uno de nosotros. La gloria de Dios se hace presente en la Eucaristía, en cada sacramento, pero para descubrir la gloria de Dios, como lo dice el salmo, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene en su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Entonces, los cielos proclaman la gloria de Dios. La gloria de Dios no es puramente para las personas que están muertas, sino nosotros proclamamos, nosotros bendecimos, nosotros adoramos la gloria del Señor. El evangelio de hoy, continuación del evangelista de ayer de San Luca, estamos en el capítulo 17, ya estamos finalizando el tiempo litúrgico, este año litúrgico, dentro de dos semanas se acaba y empezamos con un nuevo tiempo litúrgico para prepararnos para la venida del Señor, niño Dios y esta lectura nos habla no de miedo, en un término apocalíptico, cuántas personas nos han metido miedo, padre, que el mundo se va a acabar, no, el mundo para ti, para mí, cuando se acaba, cuando uno se muere, pero hay personas que utilizan el libro del apocalipsis para engañar, para meter miedo, y hoy también se nos habla del final del mundo, los dos episodios, en tiempo de Noé, si no se portaron mal, ¿qué les pasó? Murieron, y después en tiempo de Lo, allá en Sodoma, también murieron porque cayó del cielo lluvia de fuego y azufre, y también padecieron esas personas por no tener un buen comportamiento y no obedecer las leyes y las normas de Dios. Ayer se nos decía, porque nos habla del reino de Dios está cerca, recuerde lo que hablábamos ayer que el reino de Dios está dentro del corazón de cada uno, no lo vamos a buscar allá en Kenikea, no lo vamos a buscar en otro sitio, el reino de Dios está en el corazón de cada persona, y ayer la llegada del reino de Dios se nos daba como un proceso, y hay que tener mucho cuidado de no tener una postura dramática y una postura de miedo, porque el mundo se va a acabar, nadie sabe cuándo va a morir, sino que estemos preparados, estemos alerta, porque el tiempo y como se nos habla en el Evangelio, el tiempo aquí hay que aprovecharlo, para hablar con Dios, porque a veces el tiempo de nosotros lo aprovechamos para hacer mis cosas y no las cosas de Dios, si yo aprovecho el tiempo para las cosas de Dios, me va a ir bien, y muchas personas padres, pero yo no aprovecho el tiempo para las cosas de Dios, me va bien, puede ser que le vaya bien, pero este tiempo es pasajero, el tiempo que perdura es la vida eterna y como yo me comunique con el Señor, con mi Padre Creador, eso es mi garantía a la vida eterna, entonces no temer a miedo, a dramas y a los términos apocalípticos porque el reino de Dios va creciendo y va a llegar a un punto de la madurez, cuando el reino de Dios llega a ese punto de la madurez es porque ya ustedes y yo sabemos de que el Señor nos va a llamar, cuando no lo sabemos, pero estamos preparados para ese encuentro con el Señor cara a cara, cómo ha llegado ese final y no hay tiempo para nada más, a veces decimos no, yo como estoy joven, como estoy con buena salud, tengo buen trabajo, tengo buen dinero, pues mi tiempo es para mí no para Dios, cuidado con eso, cuando se acaba este tiempo, ya no hay tiempo para nada más, el tiempo de aquí es corto, no es miedo, no hablo de miedo, sino que tenemos que aprovechar al máximo el encuentro personalmente cara a cara con el Señor, cada uno de los días es precioso y como es precioso tenemos que aprovecharlo al máximo y el que está llamando a darle valor a cada uno de tus días por eso el tiempo se acaba el tiempo no es infinito la vida eterna permanece para siempre como estamos aprovechando el tiempo es una pregunta que nos podemos hacer que obra le estamos dejando hacer a Dios en nosotros el tiempo no es para lo que yo haga así sea para la gloria de Dios el tiempo es para que Dios haga en mí una transformación en mi vida personal entonces me gustaría o me gusta hablar mucho del tiempo que nos habla hoy la lectura porque que tiempo le dedica tú a Dios los domingos hay tiempo para Dios dice la sagrada escritura hay tiempo para jugar para trabajar para reír pero hay tiempo también para Dios que tiempo le dedicamos a Dios en mi oración personal no puramente la oración comunitaria la misa las vísperas que acabamos de hacer sino que tiempo le estamos dedicando a Dios hay tiempo todavía pero que ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo nos va a durar en esta vida por eso que aprovechemos al máximo el encuentro cara a cara con el Señor hoy se nos decía en el evangelio lo mismo sucederá el día en que el hijo del hombre se manifieste y cuando se va a manifestar el hijo del hombre cuando dejamos de existir en este mundo Dios va a hacer un encuentro personal contigo y conmigo es ver la gloria de Dios y lo que decía San Juan de la Cruz en el atardecer se nos examinarán sobre el amor las cosas buenas que hacemos cada día lo que tú hagas tu comida tu atención al esposo a los hijos sea con amor y todo esto lo que nos habla el evangelio cuando sucederá y respondió Jesús todo esto va a suceder pero quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará entonces a veces es ganar a Dios y como lo ganamos tratándolo bien no ser egoísta con él y dedicando tiempo para la contemplación para la adoración con él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo hacemos la oración de los fieles Cristo ha entrado en el cielo y hemos escuchado para ponernos ante Dios intercediendo por nosotros oremos con toda confianza por la iglesia para que con la palabra y los signos de vida cristiana lleve a todos los hombres la esperanza de la resurrección roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los que viven en la incertidumbre y la desesperanza para que descubran que Dios no es Dios de muertos sino de vivos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas las gentes que viven todavía una vida infrahumana en la ignorancia y la carencia de lo necesario para que puedan resurgir de su situación desesperada y desarrollar su vida con dignidad roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los aquí reunidos para que la palabra de Dios prosiga el avance glorioso que comenzó entre nosotros roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones Radio Natividad de quien nos escucha y de los aquí presentes roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también por la paz de Venezuela de Jerusalén y el mundo entero por la conversión de los pecadores por nuestros hermanos emigrantes y por la salud de todos los enfermos roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén y reina de amor haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez junto a los hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de su mamá este sacrificio para la gloria de su bien y de todo santo y de toda santa iglesia mira favorablemente Señor las ofrendas que presentamos en tu altar en esta fiesta de San Alberto Magno para que nos alcance tu perdón y den gloria a tu nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánime te bendicen tu santo con ellos también nosotros a una a una con los ángeles cantamos tu gloria gozoso diciendo santo 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 es el señor y Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Ven el cielo! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Amamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, y es el Señor de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se unieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Rey, con tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con mi Espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Perfecto. Berlín. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Quedas tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Indigno soy, confieso avergonzado De recibir la santa comunión Jesús que ves mi nada y mi pecado Prepara tú mi pobre corazón Prepara tú mi pobre corazón Oh, buen Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Quedas tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua al costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh, mi buen Jesús, óyeme Dentro de tu llaga, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por la conversión de los pecadores Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Alimentados por estos sagrados misterios, Señor Te suplicamos humildemente Que a ejemplo de San Alberto Magno Nos esforcemos en profesar lo que él creyó Y en poner en práctica lo que enseñó Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Pueden irse en paz Tengo gracias al Señor Canta hermano, eleva tu voz Que el mundo necesita un canto de amor Ven conmigo, vamos a sembrar La palabra de Dios Que a mi pueblo ha de llegar Canta hermano, eleva tu voz Que el mundo necesita un canto de amor Ven conmigo, vamos a sembrar La palabra de Dios Que a mi pueblo ha de llegar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Que a mi pueblo no nos acabe Gracias.